Música Soy un gigante inmutable que lleva en la sangre su herencia torteja Soy un cielo de obsidiana luciendo una luna de plata Hola amigos de Beatmedios, estamos hoy aquí en la Feria de Pachuca Hidalgo, San Francisco 2013 y estamos con la licenciada Oralia Vega, que nos hace una atenta invitación a venir, vamos Hola, ¿cómo están? Buenos días, pues los invito a todos a nuestra Feria San Francisco Pachuca Hidalgo que ya iniciamos con bombos y platillos el día 26 de septiembre y terminamos el 20 de octubre No falten, tenemos muchos espectáculos, artistas, diversión, gastronomía, artesanía y el principal elemento que falta eres tú, así que acompáñanos